Hola, Piscis. Hoy es martes 28 de mayo de 2019 y las cuestiones complicadas y difíciles que se te presentan hoy y que te preocuparon recientemente, tanto aquellas que tienen que ver con asuntos legales y económicos como las sentimentales, se resuelven de forma rápida y te asombrarás de la agilidad y preestreza con la que todo se hace. Además, estás iniciando una etapa de logros y de éxitos que si sabes aprovecharla te ayudará a equilibrar financieramente tu bolsillo, pero lo mejor está sucediendo en tu mundo sentimental porque ahora sabes mejor que nunca dónde plantar tus pies a la hora del amor. Vamos ahora con los detalles precisamente del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, aprovecha de forma creativa esta onda de plenitud que hoy te embarga y pone a funcionar esos planes e ideas geniales para mejorar tu salud. No es un día para lamentaciones, sino para pasar a la acción, actuar enérgicamente y fortalecer tu cuerpo. En cuanto al trabajo, tus esfuerzos por ponerte en tu lugar de los demás darán resultados y entenderás mejor los problemas y conflictos de tus compañeros en el trabajo. Si has tenido problemas, quizás la causa sea general y no sea solamente de una persona y al aplicar tu empatía se podrá solucionar de forma armoniosa. No olvides que eres un signo muy pacifista y te gusta que haya armonía. En cuanto a la economía, si estás pensando en una compra, una venta de una casa, terreno o una propiedad importante, este martes será un día con muchas posibilidades de ofertas y demandas, las cuales debes considerar con mucho juicio antes de tomar una buena decisión final. Si no estás vendiendo nada ni quieres comprar nada, también sentirás el impulso emprendedor en tu energía, sentirás ganas de emprender cosas nuevas. Déjate llevar y a ver hacia dónde lleva. En cuanto al aspecto del amor, en este ciclo planetario recibes una fuerte influencia de los astros y que sobre todo vuelve tu energía más ligera en todo lo que haces. Verás cómo tu relación prospera, la felicidad toca tus puertas y vives un precioso día de intimidad en este martes. Si estás soltero o soltera, hoy tendrás un día muy interesante en el que lograrás lo que tanto has deseado y al hacerlo comprobarás que el amor siempre ha estado a tu lado y que no se ha ido, aunque quizás estés solo o sola. Pero hay muchos tipos de amor, hay muchas sutilezas en el amor. En el aspecto energético, hoy tu energía es moderada por la mañana e irá elevándose hacia la noche. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es tu forma de ser amorosa, tierna y comprensiva que aumenta tu empatía y por lo tanto tu capacidad de entender mejor a los demás. Como te comentaba antes, ese rasgo hoy lo vas a poder ver si hay algún conflicto en tu entorno, la forma en la que incluso aceptas todas las versiones. Es como entender el porqué de esas cosas. En negativo, cuidado con pasar por alto una cita, una reunión o un encuentro importante. Intenta anotarlo todo para que no se te olvide nada. Cuidado con dejarte llevar por una idea que podría entristecerte también. Hoy no es día de melancolías, pero sí que es cierto que si te dejas llevar por pensamientos tristes, se hacen como una bola de nieve cada vez más grande, más grande, más grande y pueden llegar a marcar tu vida. Así que, de eso nada. En cuanto a los estudiantes, hoy tienes un día muy resolutivo en el que las cuestiones prácticas serán la base del día. O sea, no te vas a querer complicar, vas a ir a lo fácil, vas a ir a lo sencillo, pero también a lo que te enriquece interiormente. En cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día fantástico con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Escorpio, tienes un día exquisito, con una conexión fabulosa, con unas comunicaciones tremendas, positivas. En segundo lugar, con personas del signo de Leo, hoy con Leo tienes un día equilibrado, paciente y sobre todo con Leo tienes liderazgo. Podéis hacer algún tipo de negocio, algún tipo de emprendimiento, algo que salga bien. Y en tercer lugar, con personas del signo de Capricornio, tienes estabilidad, paciencia y armonía. Hoy con Capricornio no se dará un paso sin haberlo medido y analizado bien antes. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Acuario, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Sin más, disfruta de tu excelente día, Piscis. Hasta mañana.